Expansión ha organizado el segundo encuentro especializado en responsabilidad social corporativa y sostenibilidad bajo el título de buenas prácticas y estándares para lograr un compromiso real. En esta jornada se han analizado diferentes aspectos del mundo de la RSC y la sostenibilidad. Así se ha analizado el papel que juegan los informes de sostenibilidad como herramienta de comunicación y se ha debatido sobre la importancia de la transparencia y los códigos éticos. La jornada ha estado patrocinada por Correos, Mutua Madrileña, BBVA, Ferrovial y PricewaterhouseCoopers. Y responsables de responsabilidad social corporativa de estas compañías han hablado sobre el papel de la administración pública en el mundo de la RSC, la implicación de todas las áreas de negocio, cómo ser un emprendedor social en una corporación global o de infraestructuras sostenibles para un desarrollo sostenible. Lo que pretende resaltar en la presentación es básicamente el modelo de cooperación internacional que ha llevado a cabo Ferrovial desde el año 2007 con una experiencia piloto en África que ahora se convierte en un programa llamado programa de infraestructuras sociales en el que pretendemos poner al servicio de la cooperación internacional lo que son nuestra experiencia profesional y técnica en materia de infraestructuras. Es decir, ya salimos del típico modelo de cooperación en el cual la empresa participa como financiador y se vuelve un cooperante activo poniendo sus recursos técnicos al servicio de un proyecto de cooperación al desarrollo. Está en un momento que habría que diferenciar por segmento, lo que son las grandes compañías, compañías cotizadas, compañías que tienen un nivel de actividad importante. Han pasado de hablar de qué vamos a hacer, a qué estamos haciendo y cómo lo metemos en el comité de dirección. Yo creo que el gran reto para esas compañías es cómo consigo introducirlo en la gestión, porque al final somos conscientes de la responsabilidad social. El responsable de la gestión al final no es el de responsabilidad social, es el de recursos humanos, el de compras, el de operaciones, el de marketing. Por lo tanto, el momento en el que estamos es cómo conseguimos abrir un diálogo con ellos para impulsar o ayudarles a impulsar esas políticas de las que ellos son responsables y que en el fondo nosotros tenemos que ayudar a inspirar y después informar. Y hay un segundo ámbito que es toda la cadena de valor. O sea, todo el mundo de las PYME realmente va a poder entrar en el mundo de la RSC, fundamentalmente si lo hacemos a través de cómo las grandes compañías le están pidiendo ciertas prácticas y ciertas maneras de hacer las cosas. A partir de ese momento sí que la PYME, que no va a poder hacer mucho más, pero solo cumpla ciertos estándares y haga las cosas de cierta manera, y eso lo va a impulsar la gran empresa, se introducirían. Teniendo en cuenta desde el principio que la responsabilidad social tiene que estar implicada en todas las áreas de negocio, no solo en el aspecto más social, sino también desde el punto de vista del gobierno corporativo, de la transparencia en la información financiera y contable, en las relaciones con los clientes, en la publicidad. El área de responsabilidad social corporativa de la empresa no debe ser la única responsable de que se diseñen y se implementen estas iniciativas o estas líneas de actuación, sino que tiene que ser un poco la horquilla del abanico, que dinamice, que supervise y que anima. Pero en absoluto la única responsable. Tiene que ser algo que tiene que permeabilizar a todas las actitudes de la empresa, tanto externas como internas en las relaciones con los empleados.